Mi nombre es José Miguel Tanillama Ceballos, chef de profesión de hace 30 años. Pues soy un empresario restaurantero, desde hace 30 años con mi familia, mis padres, mis hermanos, formamos un restaurante pues aquí, icono ya de la ciudad después de 30 años, el restaurante Tomo. Hoy es una cocina abierta el restaurante Tomo, estamos por aperturar nuestra segunda unidad de negocios en Paseo del Ángel, Clan Tanillama, un proyecto donde pues le estamos apostando ahí a la réplica y a crecer con ese negocio. ¿Qué es lo que tiene que tener el cocinador para ganar el reto de gaspaz? Primero tiene que tener pasión y amor por lo que hace. Yo creo que eso es algo preponderante en lo que buscamos todos, que realmente sientan el deseo y las ganas de plasmar en un plato su academia, de plasmar en un plato su talento y su inspiración. Creo yo que conjugando esas cosas debe de fluir un buen plato y un buen ganador. Yo creo que la humildad es una virtud, siempre lo he sabido y lo he entendido así, mi vida ha sido en esa naturaleza, el tener la humildad de reconocer, de aprender, de aceptar los consejos, de entender que tenemos que aprender todos los días. Yo creo que esa parte es bien importante para poder realmente crecer en una actividad tan complicada y tan competida como la nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!